En el vasto Pacífico Sur, susurros de una isla mística envuelven el aire, una tierra donde reside toda una población de mujeres, apropiadamente llamada la Isla Virgen. La leyenda cuenta que estas mujeres poseen una semilla misteriosa que las hace envejecer diez veces más lentamente que los humanos ordinarios. En consecuencia, el atractivo de la inmortalidad ha llevado a innumerables personas, incluido el enigmático señor Song, a embarcarse en búsquedas para descubrir la elusiva ubicación de la isla. Wang, cautivado por las leyendas, se entera de la expedición bien financiada del señor Song para encontrar la Isla Virgen, un lugar de sombría misterio donde ningún explorador ha regresado con vida, excepto uno, el padre de Wang, el renombrado explorador Lee. Curiosamente, Lee nunca emergió, no dejando rastro ni mensaje. Los rumores sugieren que la belleza de la isla lo atrapó, manteniéndolo allí para siempre. Determinado a descubrir el destino de su padre, Wang se une a la peligrosa expedición del señor Song, dispuesto a llegar a la isla llena de secretos. En la costa, conoce a Jung-Goo, un recién graduado de los Navy SEALs de Somalia que afirma ser un experto navegante, convirtiéndose en su nuevo aliado. Wang y Jung-Goo se embarcan en el barco de la expedición, recibiendo un rastreador GPS del emisario del señor Song. La partida del barco marca el comienzo de su aventura, llena de esperanza e incertidumbre. Sin embargo, el optimismo se desvanece durante dos meses de deambular sin rumbo en el vasto océano, con provisiones de alimentos disminuyendo. La desesperación crece mientras rezan por vislumbrar la elusiva isla. Un día, mientras lamenta el dispositivo GPS disfuncional, pasa una bandada de pájaros. Wang, acostado, siente una gota en su rostro, el inconfundible olor de las heces de gaviota. Pocos saben que este momento aparentemente insignificante conducirá a un giro en su viaje, guiándolos al corazón del misterio de la isla virgen. La esperanza se enciende en los corazones de Wang y Jung-Goo cuando hacen un emocionante descubrimiento, tierra en el horizonte. Usando binoculares, Wang confirma su proximidad a una isla, llenándolos de alegría. Sin embargo, las impredecibles mareas altas frustran sus esfuerzos por atracar el barco, obligándolos a nadar el resto del camino. Su alegría pronto se convierte en desconcierto al despertar en la orilla de la isla, enfrentándose a una formidable asamblea de mujeres. Aturdido y desorientado, Wang pregunta si han llegado a la famosa isla virgen. Sin embargo, las mujeres permanecen en silencio, con su mirada inquebrantable fija en los recién llegados. Posteriormente, Wang y Jung-Goo son escoltados al campamento de las mujeres para ser interrogados. Previsiblemente, la arrogancia de Jung conduce a un desafortunado intento de provocación, resultando en una dolorosa retribución con un palo de durian. La consecuencia es rápida. Los chicos son confinados en una jaula de madera mientras su castigo se desarrolla. Mientras tanto, el enigmático líder de las mujeres, conocida como la patriarca, se acerca a Wang y Jung-Goo. Explica que sólo unos pocos individuos selectos, todos navegantes experimentados, han logrado atravesar las defensas de su isla en los últimos cinco siglos. Jung-Goo, incrédulo ante la idea de la existencia duradera de estas mujeres, cuestiona burlonamente su inmortalidad. La patriarca y su comitiva permanecen sin responder y eventualmente parten por sus caminos. A medida que las mujeres desaparecen de la vista, Wang recupera secretamente un cuchillo oculto, ideando un plan de escape con Jung-Goo bajo la cobertura del anochecer. Su plan tiene éxito, liberándolos de su prisión de madera. Después de escapar, Wang explora la tribu de mujeres en busca de pistas, mientras que Jung-Goo explora una ruta de escape en la jungla. En la escena siguiente, Jung-Goo se adentra en la jungla atrapado sin saberlo en las intrincadas trampas de las mujeres. Cae en un agujero de conejo, es perforado por una flecha de madera y es bombardeado por cocos. Mientras tanto, Wang desentraña los secretos de la enigmática tribu. Wang entra en una misteriosa tribu de mujeres y se encuentra inesperadamente con Mo-Jan y su hermana, Moon, en una cabaña de baño. Mo-Jan comienza a desvestirse para su baño y Wang busca desesperadamente una escapatoria. Sus intentos de escapar se frustran cuando la hermana de Mo-Jan lo atrapa, negándose a liberarlo. El intento de soborno de Wang sale mal, lo que provoca un grito penetrante que alerta a toda la aldea. Aterrado, huye perseguido por mujeres armadas con lanzas. A pesar de sus esfuerzos para intimidarlas, lo capturan. Acorralado, Wang enfrenta un juicio ante la patriarca, quien lo reprende por intentar escapar de la prisión, una grave ofensa en su cultura. La patriarca enfatiza que cualquier ataque al clan conlleva una sentencia severa. Justo cuando parece que su destino está sellado, un Jung golpeado y magullado llega a la escena, intentando rescatar a su amigo. Asegura que es un soldado entrenado con habilidades de combate, pero las mujeres desestiman sus afirmaciones como mentiras, sometiéndolo a otra ronda de golpizas. Las mujeres, que creen que ser vistas por un hombre mientras están desnudas las hace feas, exigen la ejecución de Wang y su compañero. Antes de administrar sus últimos ritos, la curiosidad de la patriarca es despertada, y pregunta sobre el propósito de su visita a su isla. Wang revela que busca a su padre, quien llegó a la isla hace una década. Para su asombro, la patriarca revela que también se encontró con su padre y lo está buscando. De manera ominosa, declara que si vuelve a encontrarse con el padre de Wang, lo matará. Con estas palabras ominosas, las mujeres preparan un destino espantoso para los dos prisioneros. Están atados y colocados por separado en dos enormes barriles. Jun expresa su miedo de que los estén marinando antes de ser asados, pero su destino inminente da un giro inesperado. Mo Yan, quien finalmente ha enfrentado a su guayer, reprende a Wang por espiarla y revela que para romper la maldición de la fealdad, debe matarlo. Mientras Mo Yan se prepara para terminar con la vida de Wang, se produce un giro sorprendente. Habilidosamente corta sus ataduras en lugar de hacerle daño, y escapan. A pesar de su inicial aversión hacia Wang, Mo Yan duda en presenciar su muerte, impulsada por la compasión. Su escape por la jungla conduce a otra captura cerca del árbol sagrado al día siguiente. Las mujeres planean un sombrío festín, pero el caos se desata cuando Chun Hua se ahoga en el océano. Mientras las mujeres se apresuran hacia la orilla, Wang y Jun aprovechan la oportunidad para escapar. En su huida, accidentalmente prenden fuego al árbol sagrado. En medio del caos, Wang tiene un cambio de corazón, dejando de lado los intentos pasados contra sus vidas para rescatar a Chun Hua. Wang rescata a Chun Hua de las turbulentas olas, y Jun le administra RCP en la orilla. Milagrosamente, comienza a respirar de nuevo, ganándose los aplausos de las mujeres por la valentía de los chicos. Más tarde, Wang y Jun se enfrentan nuevamente a la patriarca. Chun Hua, que ha desarrollado sentimientos por Jun, suplica por clemencia, pidiendo a la líder que perdone la vida de los chicos. La patriarca considera la clemencia, pero vacila al enterarse del papel de Wang y Tiana en la destrucción del árbol sagrado. Mou Yan y Chun Hua proponen una última oportunidad para los chicos, a lo que la patriarca accede a regañadientes, dándoles tres meses para restaurar la vida del árbol sagrado. El fracaso significa una ejecución despiadada, arrojando una sombra sobre la enigmática Isla Virgen. En los días siguientes, Wang y Tiana trabajan incansablemente para limpiar el árbol sagrado de los restos de carbón, cuidándolo con ternura y dándole agua. Con el tiempo, los chicos se acercan a las mujeres de la isla, forjando un vínculo único a medida que aportan sus herramientas y técnicas modernas para ayudar en la vida diaria. Wang y Tiana, con su experiencia, pescan peces sustanciales e imparten conocimientos sobre cultivo de vegetales a los habitantes de la isla. Mientras tanto, Chun Hua se esfuerza por llamar la atención de Yun, ofreciéndole flores y durian diariamente. El mundo de Wang da un giro inesperado cuando se convierte en el protector de Mou Yan. Mientras intenta encontrar una señal de GPS, ve una víbora acechando detrás de Mou Yan e instintivamente entra en acción para rescatarla. En el proceso, se encuentran en un momento romántico, y Mou Yan revela la verdad, la serpiente es su querida mascota. El día siguiente trae alegría cuando Wang y Tiana ven que el árbol sagrado brota nueva vida, simbolizando su éxito. Más tarde esa noche, todas las mujeres de la isla y los chicos se reúnen para celebrar. Se deleitan y bailan con alegría, saboreando su triunfo compartido. En medio de la celebración, Wang observa a Mou Yan bailar con serenidad y reflexiona sobre la esencia de la vida, su valor, no solo su duración. Siente una profunda conexión con Mou Yan y su tribu y expresa su deseo de protegerlos. Mou Yan comparte la historia de su tribu con Wang, relatando la antigua tribu de brujas compuesta solo por mujeres, que continuaban su linaje a través de la partenogénesis. Esta tribu, la más cercana a la naturaleza entre los humanos primitivos, resguardaba la semilla Yuan, que contenía misteriosos secretos de la vida. Su misión era mantener el delicado equilibrio de la naturaleza con la existencia. Sin embargo, a medida que las poblaciones humanas crecían, también lo hacía su ansia de violencia. El conocimiento de la semilla Yuan cayó en sus manos, lo que llevó a una brutal cacería genocida contra la tribu de brujas para proteger el profundo secreto. Esta revelación deja a Wang y Tiana con un profundo sentido del deber y una comprensión recién adquirida de la enigmática historia de la isla. La líder del clan de las brujas confió la preciosa semilla Yuan a la más joven de ellas, instruyéndola a huir lo más lejos posible. Ella fue testigo del espantoso fin de su familia, pero siguió las instrucciones y se encontró en una remota y desolada isla. Para su asombro, la semilla Yuan que llevaba ya había comenzado a brotar, dando vida a la tierra estéril. Con el tiempo, la isla se transformó en un santuario vibrante lleno de vida. A medida que la niña crecía, surgió un nuevo clan de brujas, dedicado a custodiar la semilla Yuan y continuar el sagrado legado. Muion revela que la niña que escapó no era otra que la actual patriarca misma, y son orgullosos descendientes del clan de las brujas. Al día siguiente, Muion lleva a Wang al lugar donde vio por última vez a su padre. Allí, Wang descubre el antiguo diario de su padre, que relata su tiempo con el clan de las brujas. Sus escritos reflejan los cálidos gestos, la amabilidad, la simplicidad y la reverencia por la vida del clan, lo que lo llevó a ocultar los hallazgos de la expedición. Su objetivo era proteger al clan y sus secretos de la codicia de la humanidad moderna. En sus últimas entradas, expresa preocupación por Wang y espera que su hijo comprenda sus elecciones en algún momento. En la siguiente escena, Wang se da cuenta de su solemne deber y toma una decisión decisiva. Destruye el rastreador GPS, cortando la conexión de la isla con el mundo exterior. Sin embargo, su respiro es breve, ya que un pitido inesperado emana del dispositivo GPS, indicando que todavía funciona. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el señor Song recibe información crucial sobre la ubicación de la isla. A toda prisa, los chicos se apresuran hacia la patriarca, dando la alarma para abandonar la isla de inmediato. El señor Song y su contingente de hombres están en camino, decididos a apoderarse de la semilla Yuan que los guardianes de la isla han protegido valientemente durante generaciones. El clan de las brujas enfrenta su mayor desafío hasta ahora, ya que deben defender no solo la semilla Yuan, sino también el legado de vida que representa. Con la inminente llegada de Mister Song y su tripulación de expedición, el clan de las brujas ideó un plan astuto para proteger su sagrada semilla Yuan. Pretenden seducir a los hombres que llegan, llevándolos a un falso sentido de seguridad y luego incapacitarlos uno por uno. Cuando el señor Song y su tripulación llegan a la isla, instruye a cuatro de sus hombres para investigar los alrededores. Para su sorpresa, son recibidos por un grupo de encantadoras mujeres que los esperan. El encuentro inesperado deja a los hombres desconcertados, ya que no habían anticipado encontrarse con mujeres en lo que se rumoreaba que era una isla poblada únicamente por mujeres. Las mujeres atraen hábilmente a los hombres con bebidas, dejándolos inconscientes. En el pueblo, el señor Song se da cuenta de que sus hombres desaparecidos no han regresado e investiga personalmente. Wang y Yun intentan confundirlo en la puerta del pueblo, afirmando que esta no es la isla virgen que está buscando. Sin embargo, el señor Song demuestra astucia, ordenando a sus hombres capturar a las mujeres y a los dos chicos. Se enfrenta a la líder del clan de las brujas, la patriarca, exigiendo el secreto de la inmortalidad. Cuando ella se niega, el señor Song recurre a amenazas despiadadas, apuntando a Moon, una de las mujeres de la isla. En un intento de proteger a Moon y su apreciado conocimiento, las mujeres acceden a regañadientes a llevar al señor Song a la oculta semilla Yuan. Pero la tensión aumenta mientras recorren la isla, lo que lleva a un repentino punto de inflexión. Chungwa se mantiene firme, derribando a uno de los hombres de Mister. Song. Esto lleva a todo el clan de las brujas a defender su hogar y el preciado secreto de la vida que han jurado proteger. La isla se convierte en un campo de batalla en una feroz lucha para resguardar la semilla Yuan y su forma de vida. En medio de la creciente confrontación, el señor Song logra liberarse y captura a Wang, colocándole una bomba mortal. Amenaza con detonarla a menos que Wang revele el secreto celosamente guardado del clan de las brujas. En un giro dramático, Jun y las mujeres de la isla llegan justo a tiempo para intervenir, forcejeando con el señor Song para desarmarlo. Durante la lucha, el señor Song activa la bomba, iniciando una peligrosa cuenta regresiva de 30 segundos. Con el tiempo agotándose, Wang se da cuenta de la gravedad de la situación y del sacrificio que debe hacer. Toma una decisión desgarradora y corre solo hacia el océano con el explosivo. Durante su desesperada carrera, Wang reflexiona sobre las profundas experiencias que compartió con el clan de las brujas, comprendiendo la misión de salvaguardar el delicado equilibrio entre la naturaleza y la vida. También llega a comprender el sacrificio desinteresado que su padre hizo hace años. A medida que la bomba explota en las profundidades del mar, el sacrificio definitivo de Wang resuena en los habitantes de la isla. Mu Yong grita de angustia, mientras otros lloran por la pérdida del hombre que sacrificó su vida para proteger su clan y su preciado secreto. En una conmovedora escena después de los créditos, la historia da un giro inesperado cuando Wang milagrosamente despierta, insinuando los poderes místicos de la isla, que parecen haberlo resucitado en reconocimiento a su altruismo y dedicación para preservar el equilibrio entre la naturaleza.